En el capítulo anterior de Una Duquesa Rebelde, hola hola, ¿cómo se encuentran mi querida comunidad, mis bellas terroquiles, mis preciosos zafiros? Híjole, pues ayer fue como una montaña rusa de emociones porque todo pasó demasiado, demasiado rápido y es para darnos una idea de cómo es, obviamente, que se mueve la realeza. Ahora, cuando había la reputación de una dama en peligro, miren nada más rápidamente cómo es que se arreglaba, aunque pues los chismes de todas formas estaban rondando por todos lados, gracias al fulanito este, ¿verdad? Este bocón, poco hombre, ya me indigné, ¿cómo se le ocurre estar hablando de esas cosas? Pero bueno, también sabemos que los hombres son chismosillos, ¿verdad? Que les encanta, les encanta el chisme. Y bueno, tenga para que se entretenga, señor, ahí está el resultado. La joven Arlite se casó con el, pues, ¿qué se puede decir? El soltero más codiciado de toda Inglaterra, con el hijo, el heredero del más alto noble inglés, hay que decirlo, ¿verdad? Así es que, tómale, le salió el tiro por la culata a este señor. Y bueno, haya sido como haya sido, como dicen en mi rancho, ¿verdad? Pues ya los chamacos están matrimoniados. Y bueno, la reina Victoria, yo sé que algunas comentaron esto y sí, ahorita nos da mucha gracia, porque obviamente ha pasado muchísimo tiempo desde, desde aquellos ayeres, ¿verdad? Pero antes, cuando había tanto tabú, como decían, este, nos reíamos en el grupo de Three Girls, este, porque decían que enseñar el tobillo era así como que, pues, híjole, a los hombres se les hacía guau, ¿verdad? Y eso que el pie no estaba desnudo completamente, sino que tenía su media, pero verle los tobillos a una mujer era así como, como traspasar totalmente el velo del pudor. Y le digo, bueno, y eso, los escotazos que, que lucían las mujeres en, en, en aquellos entonces, no podían enseñar nada de, de, se puede decir que, que, que del pecho hacia abajo, pero el pecho, ¿qué onda? Los, los, los escotes, ¿cómo eran? Preciosos, hermosos, las anginas saca todo lo que da, ¿verdad? La pechonalidad a todo lo que da, pero bueno, así eran las cosas. Ahora imagínense que el día de tu boda te suelten de una, ¿cómo es que va a ser la noche de bodas que hay que, que afianzar el matrimonio? Disculpen, se me fue la palabra, consumar el matrimonio, así es, para que sea válido, tendría que ser esa misma noche del casorio. Imagínense la cara de Candy, cuando ella todavía andaba, este, ahí de salvajilla, este, como chamaca, ¿verdad? Entre los arbolitos, vencando entre árboles y viendo animalitos y haciendo buenas obras como una niña buena de su casa, y de repente ahora tiene obligaciones de señora. Imagínense nada más lo que le ha de haber dicho la reina Victoria, y déjenme decirles, creo que ya lo saben, la reina Victoria amaba demasiado a su esposo, era un matrimonio muy enamorado, muy, muy enamorado, y tuvieron, no lo recuerdo ahorita, pero tuvieron bastantes hijos, así es que la reina Victoria sabe de lo que habla, ¿verdad? Pero bueno, ella se casó enamorada, y defendiendo al amor de su vida, que fue su esposo, así es que seguramente debió haberle dicho a Candy, ay, mija, lo que va a pasar, por Dios. Recordando sus viejos tiempos, la reina Victoria, y Candy en el trauma total que hasta se nos escondió, en un ropero, valga mi Dios, pero bueno, Terry, para dónde más pudo haber corrido, ni que se hubiera ido volando por la ventana, ¿verdad? ¡Qué gracioso! Pero bueno, ay Dios, lo que pasó a continuación, el toqueteo, las caricias, bueno, ¿a quién no se le salió un suspiro desde el fondo del corazón? ¿Que hasta Candy estuvo a punto de decir, piérdeme el respeto, como dice la canción? Pero Terry, ¡shut! ¡Basta! Tú te vas a entregar solita y por tu propia voluntad, y hasta vas a rogar. ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Esos son hombres! ¡Eso, eso! ¡Mucho, mucho! Y bueno, la otra niña, pues ya se quedó chillona, ya no supo si chillaba porque el otro se detuvo, si chillaba por la vergüenza, si chillaba porque se fue y la dejó sola, ya no sabía por qué chillaba, o chillaba por todo, ¿verdad? ¡Ay, no, no, no! ¡Maravilloso! Es una pequeña muestra de qué es lo que va a hacer Terry para conquistar, sobre todo, el corazón de Candy. Y obviamente la resistencia que va a poner ella, porque pues, si a la primerita, con el primer toquecito de sus dedos, ya se derritió. ¡Ja, ja, ja! ¡Imagínense lo demás! ¿Cómo se va a poner la fierecilla? Ya no va a dejar ni que se le acerque a dos metros, porque si deja que se le acerque, ya sabemos lo que va a pasar. Así es que imagínense, van a saltar chispas, y como dicen por acá, ¡van a volar pelos! Así es que bueno, chicas, saludos a la querida Fabi Dolce con esta maravillosa historia, que bueno, no, la estamos gozando muy, muy padre. Y por favor, cuídense mucho, querida comunidad. Se los pido encarecidamente, cuídense bastante en esta temporada. Bueno, vamos a escuchar el capítulo de hoy. ¡Vamos para allá! Ponte cómodo y goza de mi lectura Una duquesa rebelde Escrito por Fabi Dolce Y narrado por Odette Chica de Terry Para su canal Azul Zafiro Terry Fix Diciembre 2021 ¡Feliz Navidad! Capítulo 7 Candy no estaba convencida del todo De que la ropa de las mujeres casadas Fuera de su completo agrado Extrañaba sus vestidos sencillos y modestos que solía usar Puesto que iban más acorde a su personalidad Pero no podía negarse a llevar aquel esplendoroso atavío de escote pronunciado Y colores brillantes Puesto que así lo dictaban las normas Dejó que su nueva doncella Una joven amable, tímida y muy simpática De ajustar el corsé Antes de subirle la crinolina Y de enfundarla en un sinfín de capas de tela Terry le había obsequiado aquel vestido de satén azulado Con bonitos ornamentos florales en la falda Definitivamente su esposo poseía unos gustos muy exquisitos Y sería una vil ofensa no aceptar aquel esplendoroso regalo Así que esbozando una media sonrisa Se miró en el espejo Para acto seguido no reconocerse Había dejado de ser una jovencita para convertirse en una mujer Según los términos generales Debido a que aún su matrimonio no había sido consumado Y para colmo Terry había desaparecido Nadie sabía de su paradero Y ella temía lo peor Intentando ignorar aquel acontecimiento Pasó gran parte de la mañana Conociendo a los empleados Con quienes intercambió algunas palabras y opiniones Con respecto a los cambios que deseaba para su nuevo hogar La ama de llaves estaba encantada con su nueva ama Le parecía incligente, amable, sencilla y muy hermosa Sin duda el joven Terrens había elegido muy bien Por otra parte El duque de Grantchester Al ver a su nuera No pudo evitar sentirse feliz Por lo que juntos salieron a caminar Por los jardines del imponente castillo En donde pasaron el resto de la tarde Mientras él le contaba una variedad de historias Sobre sus antepasados Incluso se atrevió a contar lo dichoso Que había sido su matrimonio Con Lady Eleanor La caminata resultó estimulante y agradable Pues su suegro había resultado ser un gran conversador Un hombre inteligente, respetuoso y muy benévolo Pero ella no dejaba de pensar en su ahora esposo Deseaba verlo y discutir con él Espero Lady Candice Que este lugar sea de su agrado Me ha gustado ver como se ha sabido desenvolver con la servidumbre Elogió el duque de Grantchester Es usted muy amable, excelencia Le confieso que ya empezaba a preocuparme por mi vástago Habló con pesar Tenía que nunca fuera a sentar cabeza Mi hijo no es un santo Pero tampoco es un mal hombre Él no es el tipo que gusta de embaucar a las jóvenes y marcharse Mi amada Eleanor y yo supimos educarlo Entiendo Respondió ella en un susurro Soy consciente que usted no ama a mi hijo No se asuste Un padre se da cuenta de todo Pero confío en que con el tiempo Y la buena convivencia Ustedes dos se lleguen a entender Candy no aguantó más Y se echó a llorar Haciendo que aquel hombre de apariencia orgullosa y estricta La abrazara y la consolara Como si de una hija se tratara Soy consciente de cómo debe sentirse Pero le suplico que al menos le dé una oportunidad a mi hijo Si este matrimonio no llegara a funcionar Yo mismo le ayudaré a anularlo Y que su reputación no salga perjudicada Os agradezco mucho, excelencia Ahora, volvamos adentro Empieza a refrescar Respondió él cariñosamente Dedicándole una cálida sonrisa Una vez adentro El duque se dirigió a su oficina Para revisar unos documentos Mientras que Candy volvió a sus aposentos Para cambiarse de ropa para la cena En esta ocasión Fue enfundada en un vestido de terciopelo amarillo Los guantes de seda blancos Y largos le llegaban por encima de los codos El vestido era de manga corta Ya está, mi lady Dijo la doncella Terminando de colocarle aquel collar de diamantes Aquel que también había sido regalo De su esposo Gracias Ella se miró al espejo Y prestó atención a su peinado Su cabello fue perfectamente recogido Dejando caer por sus hombros unos cuantos mechones Está radiante Escuchó una voz masculina a sus espaldas La única voz que le hacía temblar Era Terry Ella se giró para verlo mejor Iba ataviado con un elegante traje negro Y una pañoleta de un blanco inmaculado Atada alrededor de su cuello ¡Qué hombre! Le seguía pareciendo el hombre más guapo Que había visto jamás Ella instintivamente se puso roja Al recordar lo sucedido la noche anterior Gracias Respondió nerviosa ¿Ha disfrutado de la propiedad Y de las historias de mi padre? He disfrutado de la compañía de su padre Gracias La notó cansada Y por lo visto no logró conciliar el sueño Esto último lo dijo en un tono de burla Él la tomó de la cintura Y le dejó un gasto beso en los labios Antes de separarse ¿Nos esperan? Mi primo Styr ha venido a cenar con nosotros Dijo para después ofrecerle su brazo Ambos esposos bajaron hasta el comedor En donde fueron recibidos con alegría por Styr Quien desde luego que no perdió tiempo Y se abalanzó a abrazar a su nueva prima Haciendo con esto que Terry se pusiera celoso Querida prima Me alegra que ahora sea parte de esta familia Mi lord Es usted muy amable Llame Mestir Pues ahora somos familia Sentaros aquí Indicó el duque de Granchester Señalando dos sillas Que se encontraban a su derecha Terry como el caballero que era Le corrió la silla a su esposa para después sentarse él He mandado a preparar una gran cena en honor de mi querida nuera Estoy tan orgulloso Espero que el siguiente año El silencio de esta casa se vea interrumpido por el llanto de un nieto Téngalo por seguro padre Respondió Terry con suma seguridad Serás un excelente padre primo Pues has sido educado para ello Le transmitirás no solo tus conocimientos Sino también tus valores Desde luego que Deleir y Candice Heredará su belleza, inteligencia Y aquel carácter fuerte Dios padre se apiade de vos hijo Si llegas a tener una niña Estoy convencido de que tendrás Una gran fila de pretendientes Pues auguro Que será una rompecorazones Espero querida prima Que Granchester House Haya sido de su total agrado Y que se sienta cómoda Intervino Stirl Es una propiedad realmente encantadora Respondió ella con sinceridad Eso que no ha visto el invernadero Espero que Terry la lleve a conocerlo Para mí sería un enorme placer Mostrarle todo a mi esposa Dijo en doble sentido Acariciando el muslo de ella Por encima del vestido Aquello hizo que Candy diera un brinco Trató de disimular su estupor Lo mejor posible Y si alguien se daba cuenta Intentó apartarle la mano De manera sutil Pero aquello fue en vano Tuvo que soportar las caricias De aquella mano insistente Agradecía que el Meriñaque No le permitiera a Terry Llegar más allá de ser así Ella ya estaría gimiendo Definitivamente este hombre Estaba provocándola Pero no se la pondría fácil Una vez que la cena terminó Y que ella deleitara a los caballeros Con una maravillosa interpretación En el piano Cada uno se retiró a descansar ¿Acaso quiere que nos descubran? Cuestionó una vez que estuvieron a solas En la habitación de él ¿Es algo normal entre los recién casados o no? No juegue conmigo Suena tentador, créeme Ahora Su doncilla la espera en la otra habitación Para ayudarle con la ropa Dijo con una gran sonrisa Candy se sintió ofendida Por la manera tan poco caballerosa En la que él la había despachado Mirándola con furia Levantó el mentón Y se giró para retirarse Cuando una mano fuerte La tomó de la muñeca Y la trajo hacia su pecho Me gusta cuando se enoja Le susurró en el oído Le sienta tan bien Le pasó su mano Por el hombro desnudo Haciendo que su piel se erizara La besó con delicadeza Lo hizo lentamente degustándola Le acarició los labios con la lengua Y luego se abrió paso Poco a poco hasta el interior de su boca Allí rodeó su lengua con la de ella Y le proporcionó exquisitos besos Que sabían a pasión Le quitó el vestido Con una gran maestría Quitándole el miriñaque Hasta dejarle en camisón Tiene una facilidad increíble Para avergonzarme Dijo ella con la voz entrecortada En lo que él le deshacía el peinado Haciendo que aquellos sedosos risos Cayeran por su espalda No tiene por qué Respondió con voz ronca Arrodillándose Y besando aquel plano vientre Candy Eres realmente hermosa Finalmente se había atrevido A tutearla Pasó sus manos por las piernas Rodillas y muslos Ahora eres mi esposa Mi joya Volvió a besarle el vientre Y dibujó un camino de besos Hasta las caderas y muslos Ella quiso detenerlo Colocando sus manos Sobre la cabeza de él Pero aquello Resultó inútil Pues sólo consiguió Enterrar sus dedos En el cabello castaño de Terry Arqueó su cuerpo Cuando sintió los labios de él En aquella zona prohibida No lo haga Dijo con voz temblorosa Voy a quitarte Esa absurda idea Que te metieron De que esto es terrible La empujó suavemente a la cama Haciendo que ella cayera de espaldas Abrió sus piernas Y miró Aquella intimidad Sin pudor alguno Eres perfecta Y sólo mía Concluyó antes de besarla En lo prohibido Ella cerró las piernas En torno a Terry Haciendo que éste se separara De aquel lugar al cual Le estaba predicando Tanto placer Para mirarla a los ojos Poco a poco Esposa mía Dijo con la excitación Al mil Al notarla nerviosa Sin pensarlo Le enterró los dedos En el mismo lugar Que acababa de besar Espere Suplicó Es Deber de una buena esposa Ofrecerle algo De beber a su esposo Antes de Intimar No es necesario Candy Volvió a tutearla Insisto De acuerdo Él se apartó Permitiendo que ella se levantara Con frustración Se llevó las manos a la cabeza Y se sentó en la esquina de la cama Era consciente De que la había vuelto a asustar Pero le resultaba Imposible contenerse Deseaba a su esposa Y moría Por hacer la suya Tome milord Una buena copa de oporto Le sentará muy bien Le ofreció el vaso Y él se bebió Todo el líquido rojizo Debía admitir Que aquella bebida Tenía Algo especial Pero no lograba entender Que era Hasta que En pocos segundos Se quedó Profundamente dormido Haciendo que Candy Tomara sus prendas Y cubriendo su desnudez Corría a esconderse A la alcoba conjunta Continuará Música 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 Música